No es José Torres, pero es el Chilango Huangua. ¿Qué onda? No mames, fue Pepe Garza, bueno mames, me dije, le dije, bueno mames, que me iba a trabajar con Pepe Garza. Buenos días, buenos días, ¿qué tal les habla? Ya saben quién. Aquí en Frenzelazar de Arreglos de Poca M. En esta ocasión, pues, una vez más, vamos para Las Vegas, vamos a la Junta de Promotores. La vez pasada que fuimos por allá, pues, nos encontramos varios amigos, nos encontramos algunas sorpresitas, vamos a ver qué nos encontramos esta vez por allá. Vamos a ver si hacemos más amigos, compartimos más cosas con ustedes. Vamos a ver cómo nos va esta vez y voy a llevarnos un recorrido a ver qué pasa más adelante. A ver, aquí nos encontramos, voy a seguir filmando, así es que vámonos hacia Las Vegas. Ya llegamos a Las Vegas, ya llegamos a Las Vegas, vamos a ir a buscar el cuarto, situarnos y prepararnos para la noche, así es que vamos a seguir continuando en este recorrido que va a estar, va a estar muy chido. Aquí va el primo, primito. Saludos listos, listos aquí para ver qué interactuamos, algo haciendo. Sí, vamos a ver qué sacamos. Vámonos. Vamos a estar listos para mirarnos con Pancholín. Ahí el rato lo... 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 ¿Dónde es ese? Sí, sí, sí. ¿Qué onda, mis amigos de Puka M? Miren quién nos encontramos aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Te lo mereces, te lo mereces, del espacio, del mundo, del universo mundial. ¡Ay, José! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Ándale! ¡Eh! ¡No quedó! ¡Estoy ronco! ¡Estoy ronco! ¡Estoy ronco! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar porque todos dicen que la garganta, que la garganta, que la garganta está aquí! ¡No, la garganta está aquí! ¡La garganta! ¡Ay, José! ¡Saludos, compa Chilango Wango! Ahí está, el tiktoker más famoso ahorita de las redes. ¡Saludos! ¿Y qué les dije? ¿Qué les dije, eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué andamos? Con el compa Pancholin, aquí andamos al tiro con su compa del dragón. ¡Efren! Y el embrel. ¿Y puede? Pues el dragón no, pues el puente del equipo, pues. ¿Dragón, dragón? ¿Dragón? ¡No, no, dragón! Aquí andamos con el compa. Aquí andamos al chingazo y no nos vamos. Esto apenas comienza. El corte ya es un medio día, pero no pasa nada. Es temprano. Es temprano todavía. Tenemos hasta las otras 12 de día. ¡Ay, mero! Así, mero. Así que pongan ese tiro y al rato les vamos a transmitir ahí a lo mejor de mi página. Y también a lo mejor de la página de ellos. Y vamos a andar aquí al chingazo, viejones. Así es, así es que ahí estamos. Pancholin, aquí está. ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! Ya agarramos el cuarto para entrar. ¿Qué onda, mis amigos? Ya llegamos al hotel. Vamos a meternos a agarrar el cuarto, descansar un ratito. Y, pues, ya vieron a quién nos encontramos ahorita. Y, pues, vamos a ver a quién más encontramos por ahí. Y, pues, a seguirle. A seguirle, pues. Andamos en una situación. Nos perdimos, primo. Pues. ¿Dónde, no, primo? 18, 17, 16. Y sí, pero hasta ahí llega. 15, mira, son 15, 16, 17. 18, 19, 20. Entonces va a haber otro. Bueno, andábamos en otras elevadoras que no son. Ya encontramos el correcto. Ahora sí vamos para arriba. Y a descansar un ratito. Porque al rato hay que ir a salir a Charcotorreo. Conocer la raza. A buscar el pan de cada día. A buscar el pan de cada día. A ver si. De cada día. De cada día. A ver quién. A ver qué víctimas encontramos por ahí. A ver, por supuesto, a firmar todos los contratos con los promotores que están ya a punto de. De contratarnos. Estamos cobrando barato. Por eso nos van a contratar de volar. Así es que. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mucha suerte De promotores, me puse mi chamarrita No hace mucho Mucho frío que digámosla, pero Hay que darle promoción al grupo, atrás dice Grupo Dragón Y vamos a ir allá a ver que Que rollo, ir a promocionarnos A dar Algunas memorias de la música de nosotros Compartir ahí con todos los Promotores, ahí ya nos encontramos Algunas celebridades y pues vinimos a Cambiarnos aquí para andar Allá abajo al rato también, cotorreando con Todos los demás colegas Así es que, quédense en este video Porque vienen más cosas Vamos a ver a quien más nos encontramos Al ratito, así es que Bueno pues aquí ya andamos alrededor a ver que A ver que miramos Las acuerdos de la roller Estamos aquí Enfrente de la banda Arcante LR15 Del señor Aveluna Y por ahí otros más Es de productores Que nos falta este Por interactuar con ellos ¿Cierto? ¿Veremos? Esto es algo Un poquito diferente Hace como dos meses Que vinimos Un poquito diferente Para acá Acá podemos ver todo lo que es acordeones Mira por ahí Los acordeones Bueno muchas cosas diferentes Instrumentación Muchos Así es Que ole Aquí andamos con quien Chau Con la dama Bravo Y quiero mandar un saludo Para mi compa De arreglos de poca M Mi compa Efren Puros arreglos de poca madre Así es Tenemos algo pendiente ¿Verdad? Algo muy pronto Un dueto Muy muy chingón A ver Acá está ¿Cuándo ya andas primito? Aquí en Las Vegas Junta de Promotores Saluditos a todos Bendiciones Bye Bueno vamos a tomar un break Ahorita Estamos este Aquí afuera del hotel Todavía es tardecita Vamos a hacer la cita de la tarde Venimos adentro Salimos a agarrar un poquito de aire Porque mucho humo Dentro de la mera verdad Y salimos Y pura mota Aquí afuera ¿Aprimo? A ver Mira ya como ando Todo pinche Ando con la mente En blanco En blanco Si estaba un poquito Calientito Allá afuera De adentro Y salimos aquí afuera Y estaba friecito Entonces Está todo a dar Mira nada más Lo que va llegando también por allá Las bellezas No pueden faltar Así es Ahí tomamos un pequeño break Para ver las bellezas Que llegan aquí al Al evento Este Pero pues Nosotros estamos casados No podemos mirar Es Esas cosas Respetamos Respetamos a nuestras Queridas esposas Así es que Solamente fue un poquito Taquito de ojo Y pues sí Aquí andamos Echándole las ganas Los kilos Ya Podimos conseguir Concretar Algunas Algunas Pues Algunas cosas Casi fechas Con algunos promotores Ahí Pues ahorita vamos a Platicar con otros más Y esperando que podamos Seguir trabajando También agendar Toda la Todo lo que es Las fechas De Grupo Dragón Así es que Esperamos estar muy pronto En tu ciudad Como dicen todos Y pues ahí nos vemos Por lo pronto Nos vemos en Cigaro Perdón en Portland 13 de Mayo La mochilita Ahora sí viene De Dora La exploradora Bueno aquí nos encontramos A José Tor Ah no No es José Tor Chilango No la encontramos Saludos No es José Torres Pero es el Chilango Wango Dicen que allá La moralla Que onda Pepe Garda No mames Me dije Le dije No mames Que me iba a trabajar Con Pepe Garda Pepe Garda No mames Me lo merezco Me lo merezco Les dije que iba a tener La entrevista Con Chilango Wango Towers Estos dos Chilango Wango Power Ah Chilango Wango Power Disculpame El güey del mandado Ese mero Exacto Aquí en Efrens Garza Eso es todo Y ustedes buscándolo Aquí anda Aquí estamos todos En el podcast Ya de Me acuerdo como es Pero aquí estamos Como tú Vamos a ver Que encontramos Seguimos Seguimos aquí En la Junta de Promotores Esto no se acaba En toda la noche Sigue Ya tuvimos el privilegio De conocer Varias personalidades Estuvimos Ahí sacando Nos fotos Ahorita voy a dejar Una sección De fotos De todos Los que nos hemos Sacado fotos Y hemos compartido Pues ahí Este Información Y pues nos estamos Pasando Mira toda madre Aquí En Las Vegas La Junta de Promotores Así es que Vamos a seguir Otro ratito A ver Que más miramos Vamos a seguir